Y es momento de viajar hasta Londres, allá se encuentran a Cristina Olvera con toda la información de las redes en el mundo. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos de nueva cuenta esta mañana, traerles toda la información de lo que circula en la red y también lo más avanzado en tecnología. Hoy estoy frente a una de las muchísimas iglesias que están en la ciudad de Londres, donde hay una gran mayoría de cristianismo en diferentes variedades, pero también se comparte con el islam o el hinduismo. Pero vamos a ver las noticias. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional planean convertir en gas y electricidad 780 toneladas de residuos orgánicos generados al día en la central de abasto de la Ciudad de México para reducir la contaminación, tener importantes ahorros económicos y lograr la sustentabilidad energética del mercado más grande de América Latina. El proyecto incluyó un estudio de viabilidad, así como el diseño y la generación de un biodigestor anaerobio para tratar los residuos de este tipo. Los especialistas plantean que el modelo sea replicado para generar energía, en el entendido que en toda la República hay 60 centrales de abasto. Entonces se resolvería el problema de la contaminación en forma funcional. Como resultado, 285 mil toneladas de residuos orgánicos no irían a rellenos sanitarios. El jurado de Por el Planeta, el concurso internacional de fotografía de conservación, se reunió en la Ciudad de México para analizar y discutir cada entrada y seleccionar a los ganadores de las distintas categorías. 2 mil 949 fotógrafos de 88 países participaron en la competencia y de las casi 30 mil fotografías registradas para participar, 11 mil fueron tomadas en la República Mexicana. Los premios serán decididos por el jurado, pero el premio del público está buscando la participación de toda la comunidad de internautas. De entre 25 imágenes seleccionadas, los internautas tienen oportunidad de escoger hasta 5. Esta pequeña acción sumada por miles puede ser un paso enorme para concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a las especies del planeta, particularmente aquellas que están en peligro de extinción. Samantha Cristoforetti, la primer cosmonauta italiana de la historia, tuvo como una de sus misiones ayudar en el desarrollo del proyecto Futura. El cual realiza investigaciones referentes al manejo de tecnología terrestre en ambientes de ingravidez. Una de las tecnologías a probar es una máquina de café Espresso, la cual además es la primer cafetera que se tiene en el espacio. La Espresso, como se ha llamado a la cafetera, es un artefacto de 20 kilos desarrollado por la empresa de ingeniería aeronáutica Argo Tech y la compañía italiana de café Lavazza. A pocos días de acabar su misión, Cristoforetti se convirtió en la primera persona en preparar y tomar un café Espresso fuera de la tierra y lo hizo diciendo, café, la mejor suspensión orgánica jamás inventada, un Espresso recién hecho en una taza de gravedad cero. Esta es la información el día de hoy, sigan aquí en México al día, yo los veo mañana con mucho más.